Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Señores, nos pusieron un bobo, o sea, nos pusieron a que a nosotros mismos nos chupemos los dedos, señores, porque no había ni siquiera para bobo. Hay un fraude colosal, acabamos de descubrir un fraude colosal nuevamente en el programa Súperate, a la gran mayoría de los beneficiarios, señores, lo están etafando. Toda esa gente, prácticamente, casi la gran mayoría, que no pudieron cobrar y hacer bono gas y la comida fue porque le etafaron. Y más adelante, en breve, le estaremos explicando con luz y detalle y mostrando pruebas. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Lo primero es, ustedes preguntarán, santo, ¿por qué el video se ve tan mal, con tan mala calidad y tan oscura? Tenemos varios días con apagones, señores, apagones constantemente. Acá la luz no venía desde ayer. Ese video que yo le subí esta mañana, tuve que moverme donde un amigo mío, para que sepan eso. Ahorita vino la luz. Ahorita vino y fue como bye bye. Como que pasó a saludar. Y lo mejor del caso es que aumentaron la tarifa eléctrica. Vamos a ver quién diablo, quién demonio le va a pagar la energía eléctrica. Yo creo que ya es momento de que todo el mundo se vaya a la calle. Es momento de que quememos la calle, ya es lamentablemente el caso. Yo no soy ese tipo de persona, comprende, que anda promoviendo ese tipo de cosas. No soy ese tipo de persona, pero lamentablemente el caso. Ellos no han entendido. No han entendido. No sé qué es lo que piensan. No me diga a mí, no me diga a mí, que el año pasado, desde diciembre hacia atrás, no eran tantos los apagones. Pero hace un año, yo no había apagones, señores, aquí en República Dominicana. Desde diciembre hacia atrás, había unos cuantos apagones. Pero a partir de ahí, y en los últimos días, al parecer es a propósito que lo están haciendo. Para vender a Punta Catarina. Pasar al sector privado. ¿Comprende? Miren, no hay energía eléctrica. Por eso estamos así. Este video lo estamos grabando. ¿Ustedes sabían a qué hora? A las 5 de la tarde. Y va a venir subiendo a las 8 de la noche. Son las 5 de la tarde. Sé. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque la única manera, porque sé que la luz no va a llegar. Y si llega es ahorita a las 8 de la noche. Y viene por unos cuantos minutos, y luego se irá de nuevo. Así es que estamos. Ya no me queda nada de energía, señores, para que sepan eso. Bueno, sin más preámbulos, vamos a tratar el tema de superarte. Miren. Yo, desde que comenzaron a depositar, comencé a investigar e investigar varios casos que se han estado dando de muchos beneficiarios que en la plataforma se les reflejan los pagos, o sea, las autorizaciones. Se les reflejan las autorizaciones, pero cuando van a consumir, dice fondo insuficiente. Y nos hemos dado cuenta que a muchos de esos beneficiarios lo están estafando. ¿Quién lo está estafando? No sabemos. Pero sí sabemos que es de una manera inteligente. Y a la gran mayoría que no cobró el bono gas, fue que se verifiquen para que vean. Nosotros les vamos a enseñar ahora qué es lo que está pasando. Miren para acá. Miren ahora. Miren esto. Si ustedes pueden ver, estas son las autorizaciones. Las autorizaciones de junio dicen bono gas y comer el primero. Mirenlo ahí donde dice junio, señores. Ahí dice junio. Mirenlo ahí. Junio. Esos dos últimos pagos de esa beneficiaria son correspondientes al mes de junio. Ahora, cuando vamos acá donde dice débito y transacciones, señores. Todo el mundo que tenga problemas que se busquen transacciones para ver qué fue lo que pasó. Esta beneficiaria, si podemos ver, aquí dice mes seis, o sea junio. Aquí dice que cobró bono gas. Mirenlo aquí. Aquí dice de hacer cobró mes seis, cobró bono gas. Comprende en el mes ahora bien, cuando vamos, cuando vamos aquí donde dice envasa envasadora la fuente gas, o sea que fue en la envasadora la fuente gas que le robaron porque yo me comuniqué con ella y estuvimos hablando con ella y y ella no conoce ni siquiera esa envasadora, ella no la ha cobrado, pero sí la cobraron, sí la cobraron. Ahí está la fecha y ahí dice en dónde le robaron, comprenden. Ahí dice en dónde le robaron. Pero si pueden ver, acá dice comer el primero, o sea que a ella le depositaron en comer el primero, ella fue a comprar y le dijo que fondo insuficiente, pero si vamos acá donde salen los negocios o los comercios donde fue consumido, aquí no sale nada, ¿me entiendes? Aquí todavía no sale nada, pero dice fondo insuficiente y dice que fue pagada. ¿Me están entendiendo? A esa señora dos meses, señores, dos meses consecutivos llevan robándole. pero cuando vamos a Google y buscamos envasadora Fuente Gas que es que se llama las envasadoras, nos encontramos que no aparece nada, ninguna envasadora con ese nombre aparece en Google. O sea, que posiblemente, posiblemente, la envasadora de gas no existe. posiblemente, esa envasadora de gas no existe. Vamos a seguir investigando. Miren, hay una irresponsabilidad de este gobierno con la gente y una irresponsabilidad de las instituciones con la gente. Miren, vamos a buscar ahora, yo le voy a buscar a Gloria Reyes para que vean lo que publicó por acá. Gloria Reyes en Twitter acaba de publicar algo por acá que yo se lo quiero mostrar. Vamos a ver, Gloria Reyes. Ella publicó lo siguiente. Miren, eso es campaña, oigan y dice, eso fue el primero de junio, ciento quinienta ochenta millones de beneficiarios en provincia Sánchez Ramírez, ok, millones anualmente en la provincia Sánchez Ramírez, aquí, y aquí dice, hemos, oigan eso, hemos convocado dos mil novecientas sesenta y ocho personas para ser incluidas en el programa Súperate. Ustedes saben que me da miedo de esta situación. ¿Saben que me da miedo de esta situación? No es que estén haciendo campaña con Súperate. No es eso que me da miedo. ¿Saben que es lo que me da miedo? Miles de beneficiarios están reportando a nivel nacional que no están cobrando cada mes cada mes al beneficiario que dejan de cobrar y creo señores, yo me atrevo a decir que ellos están sacando mes tras mes de esos beneficiarios viejos lo han estado sacando poco a poco porque no han vuelto a cobrar la mayoría de esos beneficiarios viejos que dejan de que lo sacan un mes sin cobrar van una y otra vez a las oficinas y no les resuelven el problema. Por eso es el problema. Por eso es el problema, señor. Es posible que estén sacando los beneficiarios viejos para poner su gente. Pero ¿por qué me duele eso? Porque hay miles de personas que tienen muchos años dependiendo de eso y que no tienen ningún tipo de ingreso. más que eso solamente y eso me duele a mí y eso me duele a mí porque la pobreza está en aumento en nuestro país. La crisis ya nos está comiendo vivos y los aumentos en todo porque no es solamente en la tarifa eléctrica es en todo señores que está acabando con nosotros. lamentablemente el caso metimos los pies los dos pies en un solo zapato con este gobierno lamentablemente el caso vamos a seguir investigando vamos a seguir equirriñando y nosotros seguiremos pasando informaciones por acá les exhorto a todo el mundo que se verifique en la plata en la plataforma que vean en la parte donde yo les mostré acá que dice consumo donde habla del consumo por acá mírenlo acá la parte del consumo que muestra el lugar muestra el lugar en donde fue consumido yo les exhorto que miren esa parte de ahí para que sepan eso así que ya ustedes saben para mí fue un placer y vamos a seguir mañana porque vamos a seguir investigando esa bomba de gas es posible que no exista es posible que estén usando nombre de de bomba y de negocio para qué para consumir para seguir el fraude señores es lamentablemente el caso nosotros no vamos a poder con esto vamos a tener que esperar esperar que pasen los años y sacarlo a patar porque es para afuera que van nos vemos des nos vemos en el próximo